No se puede confiar en un gobernante que dice una cosa y hace lo contrario. Soy Fernando Belán Zarán. Sin tener facultades legales en la materia, López Obrador se autonombró guardián de la democracia y convocó a los gobernadores a suscribir un acuerdo en el que se comprometen a cumplir la ley no interviniendo en el desarrollo de los comicios ni usando recursos públicos para beneficiar candidatos. El chiste se cuenta solo. Si alguien ha violado de manera recurrente la Constitución que mandata neutralidad a los servidores públicos durante el proceso electoral, es precisamente el presidente. Quien más tardó en firmar su pacto que en romperlo. No hay mañanera en la que no descalifique a la oposición, no obstante que se lo prohibió expresamente el tribunal. Asegura que si habla de los conservadores y nombrar partidos, cumple con la resolución. En realidad, así se muestra como un político tramposo que en lugar de gobernar para todos, sirve únicamente a su facción. Además, es descarada la utilización electoral de programas sociales y de la vacunación por parte de los servidores de la nación a los que prefirió inmunizar antes que al personal médico. Y tan grave como eso es la infame campaña que ha promovido contra el INE, buscando intimidar a los consejeros que acordaron hacer respetar el tope constitucional del 8% a la sobrerepresentación, evitando el fraude a la ley que en 2018 otorgó a Morena una mayoría parlamentaria que no obtuvo en las urnas. Y cancelaron el registro de quienes no presentaron informe de gastos de precampaña porque eso dice la norma. López Obrador asegura velar por la democracia, pero en los hechos atenta contra ella. La firma del acuerdo en Palacio Nacional fue otro más de sus montajes. No le gustan los contrapesos y busca hacerse de todo el poder sin reparar en los medios para conseguirlo. Anhela regresar al país de los tiempos de la presidencia imperial y del partido casi único. Lo que está por verse es si los mexicanos se lo permitimos. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.